¿Qué me gusta es este? Si A vale 1, 1, 1, 1, calcula A elevado a 7 Entonces voy haciendo A elevado a 2, que sería A por A Sería 1 por 1, 1, más 1 por 1, 2 Ya está, ¿no? ¿Tengo que hacer más o no? Voy a hacer A3 ¿Cómo? Para poner aquí lo que da Y A3 lo mismo Hago A cuadrado Por A Sería 2 por 1, 2, más 2 por 2, 4 Y cada uno sería 4 ¿Vale? A4 Sería Sería 4 por 4, oso, 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 oso Está clarísimo, ¿no? ¿Pero por qué va así? 2 elevado a lo que sea, ¿no? Hombre 2 elevado a lo que sea, ¿no? Bueno, me refiero Que va 2 elevado a 3 A N sería 2 elevado a N menos 1 2 elevado a N menos 1 2 elevado a N menos 1 Y 2 elevado a N menos 1 Menos 1 porque aquí va con 1 de retraso Pero esto sería 2 1, 1, 1, 1 3, 2, 2, 2, 2, 2 4, 3, 3, 3, 3 Pero la 2, 2, 2 Que se llama 1 por 1 más 1 por 1 Y lo de A2014 por 1, luego O sea, es que sé que es 1 De A2014A Y abajo De A2014A Y ya elevado a 7 Sustituir 7 ahí y ya está